En este video vamos a presentarte unos parientes nuestros que son, al mismo tiempo, lejanos y cercanos. Conoce los platirrinos, también conocidos como los monos del nuevo mundo, únicos primates endémicos de nuestro continente americano y que, como la especie humana, pertenecen a esa gran orden de mamíferos que son los primates. Estos monos incluyen desde especies tan pequeñas como el tití pigmeo, de apenas 119 gramos. Hasta el mono araña muriquí del sur, que alcanza los 15 kilogramos. Los platirrinos se separaron del resto de la línea que dio origen a los simios, incluyendo los humanos, aproximadamente hace 40 millones de años. Esto sugiere que los platirrinos poseen aspectos morfológicos compartidos con el resto de los primates, incluyendo la especie humana, pero también poseen numerosas morfologías únicas y propias. A continuación les mostraremos las características comunes y las específicas de los monos del nuevo mundo. Los platirrinos, al igual que nosotros los seres humanos, pertenecen al gran orden de los primates. La mayoría de los primates son arborícolas, por lo que están adaptados para vivir en los árboles, lugar que es el hábitat de los platirrinos. Esta circunstancia les ha llevado a tener una visión estereoscópica que les permite tener una idea general de la profundidad del campo visual y así poder saltar de rama en rama con seguridad. También poseen una barra ósea que separa la órbita ocular de la parte más lateral del cráneo o fosa temporal. Los huesos de los brazos y las piernas están bien desarrollados y no presentan fusión. Sus pies y manos, al igual que los nuestros, tienen cinco dedos. Comparados con los prosimios, incluyendo los terceros, los platirrinos muestran una clara tendencia hacia una capacidad cerebral relativamente mayor y a la reducción del tamaño relativo del hocico. A diferencia de strepsirrinos, como los lémures de Asia, los platirrinos tienen sus mandíbulas completamente fusionadas, el hocico relativamente más corto y los incisivos relativamente más largos y aplanados. Además, carecen de toilet claw, que emplean los lémures para su aseo personal. Finalmente, los platirrinos carecen de pelaje en la nariz y también de una membrana alrededor de las fosas nasales. Con respecto a los catarrinos, las fosas nasales se abren lateralmente en lugar de hacerlo hacia abajo, como en los humanos. A diferencia de los hominoides, incluyendo los humanos, los platirrinos poseen una cola prensil y pulgares pseudo-oponibles. Mejor dicho, las manos de los platirrinos no son capaces de realizar actividades que impliquen destrezas tales como el uso de herramientas. Sin embargo, los platirrinos tienen una clavícula muy similar a la de los humanos. Ya sabemos que son los platirrinos y que se parecen y diferencian de otros primates. Veamos ahora dónde los podemos encontrar y cuál es su alimentación. Hoy en día, las zonas con climas tropicales de África, Asia, Suramérica y las islas cercanas son los hogares de la mayoría de los primates no humanos. La mayoría de estos monos habitan áreas donde las fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche superan los cambios en temperatura observados entre la estación seca y lluviosa. En otras palabras, habitan áreas donde los cambios en el valor anual de la precipitación tienen un mayor efecto en la vegetación que cualquier otra variación en la temperatura media diaria y la longitud del día. La mayoría de los platirrinos tienen molares con coronas redondeadas o coronas bunodontes similares a las que tienen los seres humanos y otros animales omnívoros como el cerdo o el oso. Se cree que estos monos se alimentaban de material vegetal, el cual probablemente incluía frutos suaves y o semillas. Sin embargo, las adaptaciones en la dieta y en la búsqueda de alimento observadas en platirrinos actuales sugiere que las especializaciones alimenticias pueden haber evolucionado lado a lado con sus opciones alimenticias. En otras palabras, la selección natural que operó en las plantas del bosque tropical de alguna forma ha influenciado las fuentes de comida de los primates, las cuales varían de acuerdo a las diferentes características del ecosistema. Esto quiere decir que existen muchos nichos ecológicos dentro de cualquier hábitat boscosa tropical, y cada uno de estos nichos ofrece una manera diferente a un primate para ganarse la vida. Cada dieta requiere de especializaciones, ya sea en los dientes o esqueleto, para procesar adecuadamente cada tipo de comida. Esperamos que ahora conozcas mejor a estos parientes nuestros tan interesantes y te animes a saber más sobre ellos.